Personas irresponsables están usando como tiradero de ramas y escombro el camellón de la avenida Colima de la colonia Los Trabajadores de la ciudad de Colima. Vecinos de la zona denunciaron que esta área verde normalmente es cuidada por uno de los vecinos, el cual frecuentemente barra y recoge la basura y hojas secas de los árboles. No obstante, recientemente alguien fue a tirar varias ramas a medio camellón a la altura de la calle Nicolás Lenin. Mencionaron que esta acción es totalmente reprobable, por lo que demandaron la intervención de las autoridades para que se sancione a los responsables, pues esto también es propicio para que se siga tirando más basura en el lugar. De la misma forma, denunciaron que poco a poco se ha ido tirando escombro en el mismo camellón en forma clandestina. Manuel Pozos, Meganoticias.